¡Hola! Bienvenidos de vuelta al canal. El día de hoy les traigo tres ideas diferentes de suéteres navideños con mensajes divertidos y traviesos. Solo aquí en el blog de Karameli. ¡No te los pierdas! Para el primer suéter vamos a utilizar un fieltro café más o menos del color de una galletita. Y recuerden que en el video anterior utilizamos moldes. Si no han visto el video anterior les voy a dejar la liga por aquí arribita. Bueno, en el primero utilizamos moldes y había enseñado una galletita que estaba más pequeñita, pero al final no resaltaba nada en el suéter. Así que hice este molde con dos hojas, o sea, está mucho más grande, para que pudiera resaltar más en el suéter. Entonces este también se los voy a dejar en la página del blog de Karameli para que lo utilicen si ustedes quieren. Y vamos a hacer básicamente la misma idea que en el video anterior. Vamos a recortar dos veces este patrón en la tela o en el fieltro para poder hacer una especie de muñeco de felpa. Y aquí ya tengo mi muñeco listo, como pueden ver. Podemos ver las dos caras del fieltro. Solamente la cara de enfrente está decorada. Lo hice a mano, como pueden ver. Pero recuerda que si tienes máquina de coser lo puedes hacer con máquina de coser y es mucho más rápido. También para las decoraciones de la cara utilicé fieltro para hacerle la boca y las cejas. Porque debe tener una expresión así como de enojado o como que está desafiante. Y también le puse sus chapitas de tela. Y utilicé esos ojitos que puedes comprar en cualquier mercería o papelería, que son muy utilizados en las tareas de los niños. Y así es como queda la expresión del muñeco de nuestra galletita. Y para estas tres ideas de suéteres que te estoy mostrando en este video, vamos a utilizar diferentes textos. Todos estos textos van a estar en inglés. Tú los puedes hacer en español. Pero si los quieres utilizar en inglés, también van a estar disponibles en la página del blog de Carameli. Y esto es porque yo vivo en Canadá y si quiero utilizar mi suéter, pues necesito utilizarlo en el idioma. En todo caso también puedes utilizarlo en inglés. Con la globalización hay muchas playeras y cosas que tienen texto en inglés. Y es como traer un mensaje escondido también ahí. Entonces si los quieres utilizar, también van a estar disponibles en la página del blog de Carameli. Así que lo siguiente que vamos a hacer es utilizar vinil textil o vinilo, como lo conoces en algunos lados. Y vamos a pasar nuestras letras aquí. Puedes utilizar un papel para calcar o puedes recortar las letras. Y las vamos a copiar en el vinilo. Y aquí yo ya lo pasé a mi vinilo. Ten en cuenta que letras como la B, D o P deben ser calcadas en la dirección opuesta. Para que a la hora que los recortes quede el lado bueno hacia la dirección que la letra necesita estar. Y otras letras como la E, la T o la I pues están bien porque igual si las volteas van a quedar en la misma forma. Ahora lo que vamos a hacer es recortar nuestras letritas. Ya que tenemos el mensaje recortado, lo que voy a hacer es pasarlo al fieltro. Y al fieltro le voy a recortar una forma como de pensamiento, como cuando están hablando en los cómics. Cuando están pensando algo en los cómics. Y lo que voy a hacer es acomodarlo en el fieltro. Como dije, dejando más o menos el espacio para poder recortar la forma. Y lo que voy a hacer es plancharlo con un trapo encima para no quemar el vinilo. Ya que tenemos esos dos elementos importantes listos, el muñeco y el mensaje, ya podemos pasar a ubicarlos en el suéter. Ya podemos ver que el muñequito quedó mucho más grande. Y eso me gusta porque resalta más. Y ahí está su mensaje, ya en la forma así como de pensamiento, que significa buy me. Y si lo trasladas así literal al español significa muérdeme. Pero también si lo utilizas en una discusión, buy me significa algo mucho más grosero. Y es así como para acabar una discusión o para decirle a la persona que te deje en paz. Es un poquito más grosero si lo buscas, pero eso ya te lo dejo de tarea a ti. Y ya por último lo que voy a hacer es agregar otras decoraciones que ya están pre-hechas. Yo las compré en la tienda del dólar y son estos moñitos. Solamente voy a agregar tres porque quiero que el muñeco resalte. Y también voy a agregar unos cascabeles. Todo esto lo voy a unir con pequeños puntos de costura para fijarlos. Porque como ya lo he mencionado en los videos anteriores, con los puntos de costura es fácil solamente descoserlos y volver a utilizar tu suéter normal. Esta es la primera idea y vamos a ver qué tal los he puesto. Para nuestra siguiente idea voy a utilizar. Voy a utilizar un muñeco de elfo. Un duendecillo de los que ayudan a Santa a hacer los regalos. Esto yo lo compré como pueden ver en la tienda del dólar. Me costó cuatro dólares. Y lo que voy a hacer es solamente utilizar el cuerpo de este muñeco. Así que le voy a quitar la cabeza. Aquí ya le quité la cabeza y con la parte que tenía de tela del gorro le alargué un poco los brazos. Porque vamos a utilizar precisamente el cuerpo para dar la idea en el suéter de que el cuerpecito es mío. Entonces vamos a costurar esta parte al cuello del suéter. Debe quedar exactamente en el cuello. Y vamos a hacer otro cuellito con fieltro verde. Y esto precisamente para dar la idea de que el pequeño cuerpo es mío y donde sale mi cabeza humana, mi cabeza normal, se vea chistoso. Porque se ve la diferencia en dimensiones. Entonces lo que voy a hacer es fijar el cuerpo del elfo al suéter. Basándome en el cuello y también voy a fijar las manitas y las piernas para que no se estén moviendo. Y así vamos a unirlo con pequeñas puntadas. No necesitan ser perfectas. El caso es simplemente fijar el muñeco y que se vea que tú lo estás haciendo, que tú hiciste tu suéter. Bien, como he mencionado en videos anteriores, esto lo puedes hacer más rápido si utilizas silicón. Pero el silicón se mete en el tejido y arruina el suéter. Te queda así todo duro. Si quieres volver a utilizar tu suéter, costurar es la mejor opción. Es fácil, es rápido. Sí, no es tan rápido como el silicón. Pero es rápido. Realmente no te lleva más de una hora hacer esto. Y si te das cuenta, este suéter es el suéter que utilicé en el video del año anterior. Así que como puedes ver, está en perfectas condiciones y puedes reusarlo las veces que quieras en las navidades que quieras. Aquí podemos ver que el muñeco ya quedó fijo al suéter y son costuras sencillas que vamos a poder deshacer cuando ya no lo necesitemos. Ya con el muñeco fijo pasamos a la parte del cuello y lo que voy a hacer es utilizar un fieltro verde. Y lo que voy a hacer es guiarme en la forma del cuello. Más o menos le voy a marcar ahí con un lapicero para darme la idea. Así con ayuda del lapicero voy a ir trazando la forma. Aquí podemos ver. Quedó ahí más o menos un poquito chueco porque se mueve el suéter. Pero lo que voy a hacer es trabajarlo por mitad. Voy a doblar el fieltro por mitad. Y ahora voy a dibujar el cuello. Más o menos así le voy a dar forma de triangulitos para darle otro efecto. Como dije lo voy a trabajar por mitad y lo voy a recortar exactamente así y nos va a quedar simétrico. Así que no te preocupes si se ve un poco chueco. Al final al recortarlo va a quedar simétrico. Aquí ya recorté el cuellito. Ya lo vamos a poder fijar en el suéter como podemos ver se ven chistosos los triangulitos. Y vamos a voltearlo para que no se vean esas marcas del lapicero. Lo voy a unir en la orilla del suéter con mucho cuidado. Con ciertas puntadas. Vamos a fijarlo bien que quede bien acomodado. Y también le voy a dar unos puntos en la parte de abajo pegado al muñeco. Para que no se esté moviendo o no se esté parando. Que quede bastante fijo. También al muñequito ya le puse unos cascabeles en sus pies, en sus zapatitos. Y ya quedó bien fijo de sus pies, ya quedó fijo del cuerpo, de sus manos, todo. Así que la parte del muñeco ya está lista. Vamos a pasar a la parte del mensaje. Y para este suéter estoy utilizando el mensaje Naughty One. Que significa que es el elfo travieso. Yo soy el elfo travieso. Porque aquí en Canadá lo dividen así como la lista de santas se divide en The Nice List. Que es los niños buenos. Y The Naughty List que son los niños traviesos. Los niños que se portaron mal. Entonces yo soy de Naughty One y voy a utilizar dos fieltros diferentes. Y en estos fieltros voy a hacer lo mismo que en la idea anterior. Voy a recortar así como una especie de mensaje. Y voy a pegar el vinilo. Aquí ya tengo mis letritas. Hice exactamente lo mismo que en la idea anterior. Calcar la letra que necesito y recortarla en el vinilo. Entonces los voy a acomodar en el fieltro. Para poder pegarlo. Y voy a utilizar el rojo para One. Y el verde para Naughty. Ya que tengo acomodado mi mensaje voy a marcar en el fieltro el espacio donde va a quedar. Para poder dibujar la forma del mensaje así tipo cómic. Y solamente voy a dibujarlo en la mitad. Ya que lo tengo así voy a doblar mi fieltro. Y voy a recortarlo. Y así es como va a quedar ya. Vamos a utilizar la parte donde no se ven las marcas del lapicero. Y ya podemos poner nuestro mensaje y plancharlo. Ya que tenemos ambas palabras listas vamos a pasar a pegarlas al suéter. De la misma manera en que hemos hecho con todas las demás aplicaciones. Con nuestro hilo y aguja. Pero antes de fijarlas podemos checar diferentes posiciones en cómo acomodar nuestras palabras. En mi caso como el suéter estira un poco yo lo quiero dejar lo más centrado posible. Lo más pegado al muñequito. Y las voy a dejar juntas. Que sí quiero bien centrado el mensaje. Que no peguen uno contra el otro pero que sí queden bastante juntos. Y ya que tengo ubicada la posición en la que me gustaría puedo utilizar unos alfileres para que no se esté moviendo a la hora de costurarlos. Ya como decoración extra y para finalizar el decorado de este suéter. Yo estoy utilizando unos moñitos de regalo. Estoy utilizando unos más pequeñitos, unos más grandes. Porque los elfos son los encargados de ayudar a Santa a hacer los regalos. Entonces va acorde con el tema. Va muy bien con el tema. Y yo los uní al suéter con unas puntadas. Pero el pegamento que traen estos moñitos para pegarlos a nuestros regalos es bastante fuerte. Noté que se mantenían de hecho en el suéter aunque lo estuviera yo moviendo. Entonces es opcional si le quieres poner puntadas o no. Porque estoy segura que si el suéter solamente lo vas a utilizar por una noche te va a aguantar y no te arruinan el suéter. Espero te guste esta idea. Y así es como luce. Este es el resultado final de la segunda opción. Cuéntame en los comentarios que te pareció. Y ya nada más para finalizar. La palabra Nori también tiene un doble significado. Un significado más como de adultos. Y por eso es que es perfecto para este suéter trables. Para la tercera y última idea vamos a utilizar unos guantes que contrasten con el color de suéter que vayas a utilizar. Yo aquí ya las ubiqué a la altura de mis goodies. A la altura de mi pecho. Porque esa es la idea que queremos dar. Como que tienes unas manos ahí. Por eso es un suéter travieso. Y antes de costurarlas, antes de fijarlas, lo que voy a hacer es ponerle las luces. Voy a enrollarle las luces alrededor. De esa manera si alguien te pregunta que están haciendo esas manos ahí, lo que les puedes decir es que esas manos están desenrollando las luces para ponerlas en el arbolito. Y al que quiera pensar mal, que piense mal. Con la ayuda de una botita navideña o adorno navideño vamos a esconder esa parte de las lucecitas donde están las baterías. De esa manera lo tenemos bastante accesible para poder encender y apagar cuando necesitemos. Ya que tenemos ubicados bien todos los detalles, las luces, los guantes y también la botita. Vamos a poder costurarlos con ciertas puntadas para mantenerlos y fijarlos en la posición. Aquí ya tenemos todos los elementos fijos en su posición. Como pueden ver aquí está bastante práctico el bolsillito para encender y apagar las luces. Y ahora lo que voy a hacer es con cola de gato voy a decorar la parte de las muñecas de los guantes. Esto para que se vean aún más navideñas. Ahora pasamos a la parte del texto y en este suéter voy a utilizar la frase Feel the Joy. Que significa siente la alegría. Y de igual manera lo voy a hacer en letritas de vinilo. La única diferencia es que Joy lo voy a trabajar en fieltro porque lo voy a decorar de diferente manera. Al igual que la idea anterior voy a utilizar el fieltro para crear una forma de mensaje. Pero Joy lo voy a pegar aparte porque Joy lo voy a decorar con pequeños pomponcitos. Voy a rellenar la letra con pequeños pomponcitos. Con ayuda de silicón. Aquí podemos ver que ya tengo lista la frase Feel the. Y Joy va a ir separado. Así vamos a ir decorando la palabra Joy hasta que nos quede algo como esto. Y no te preocupes si no tiene forma. Yo le recorté en la parte de los lados para poder darle forma a las letritas. Ya que tenemos lista la frase podemos pasar a ubicarla en el suéter. Y si no quieres hacerle costuras a tu suéter, otra manera de mantener los detalles en su lugar es utilizando pequeños seguritos o imperdibles como le llaman en algunos lados. Y ya nada más los pones en ciertos puntos estratégicos y para evitar que se muevan los detalles y que se vean bien. Entonces esa es otra opción. En vez de usar hilo y aguja puedes usar seguritos. Ya como última parte de decoración de este suéter lo que estoy haciendo es enrollar cola de gato en la parte de las mangas. Voy a enrollarlo y darle suficiente espacio para que mis brazos entren y para andarme moviendo con facilidad, cómodamente. Ya que lo tenga yo enrollado en la posición, lo único que voy a hacer es ponerle puntos en la parte de afuera, de esas partes. La parte exterior de la manga, la parte que queda arriba. Voy a hacerle puntos en esas partes para mantenerlo en posición y que no se ande bajando. Esto lo voy a hacer en ambas mangas y como dije ya nada más voy a fijar ciertos puntos para que la cola del gato no se esté moviendo. Y esa es la decoración, puedes agregarle mucho más decoraciones. Yo quiero dejarlo nada más así para que se noten exactamente el mensaje y los detalles de las manos. Y así es como luce puesto. Ya como último tip te comento que yo utilicé unos seguritos para fijar las manos a la ropa que traía por debajo para que precisamente las manos no se estuvieran moviendo del lugar y no se viera raro. Porque ya con las letras y la parte del cargador de las luces queda un poco pesado, así que los seguritos son de gran ayuda. Estas son las tres ideas que te traigo el día de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te parecieron, cuál es tu favorita. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Y si te gustan nuestros videos no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!